Muy buenas a todos, soy Vortus y aquí os traigo la primera semana, el primer capítulo de 0 a 10.000, una historia de oro. Esta semana ha sido horrible, la peor de todas las que vienen, o eso espero. Ha sido full farming, eso sí, he llegado a la cantidad que pretendía, unos 750 oros. El haber tenido una semana solo de farmeos es por dos motivos. El primero es para enseñaros los farmeos más rentables a día de hoy y que sean accesibles para todo el mundo y sin necesidad de tener un equipo específico, como podría ser el Fractal 96, con un buen equipo, con buenas manos, buenas rotaciones y el Fractal God, lo cual da, por cierto, aproximadamente unos 60 euros la hora, si tienes todo eso. Y, bueno, farmeos que simplemente sea seguir a la chapa y poco más, que no necesitas ni siquiera pensar. Además, el segundo motivo ha sido para poder conseguir una base de oro para empezar a generar más en las siguientes semanas, con crafteos e inversiones a corto plazo, ya que lo que nos interesa es llegar a 10k de oro lo antes posible. Como ya os dije en el vídeo anterior, los dos platas y 68 cobres con los que empezaba era para poder ir a paramos agendos. Una vez hice el TP me quedé literalmente con 0, 0, 0. Ahí empecé con unas cuantas horas de Chess Farm, sacando aproximadamente entre unos 19 y 22 horas la hora. La manera de sacar este oro en Chess Farm es tan simple como tener un personaje aproximadamente al nivel 49 y con este abrir todos los monederos bordados y luego reciclar. Al ser todo nivel 49, da igual que sean verdes, amarillos o azules, todo, 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 lo más óptimo es reciclarlo con una recicladora de cobre, que es lo que uso yo, o la recicladora básica que os da el mercader. Además, para saber el nivel exacto y esas cosas, os voy a dejar abajo un enlace a una página donde os lo pone. Además, tenemos que tener en cuenta que estos monederos nos dan bastantes skilles espirituales, que en un futuro nos servirán para poder aumentar nuestro oro, pero vamos, de esto ya hablaremos otra semana. Otro de los farmeos, del que más he estado abusando, es el meta-evento de Dragon Fall. Aquí el oro por hora varía mucho en función de tu mapa. Si entras en un mapa de estos de Key Farming en el que van todos juntitos, haciendo todos los eventos, sacándose llaves, que si además quiero desbloquear los mercaderes, que si tal, que si cual, vais a perder entre un 30 y un 40% del oro del que sacaríais si estuvieseis en mapas que van directos al meta-evento. Tres grupos, cada uno completa su zona. Vamos al meta-evento, vamos a por Clalka Torric, vamos a por los campeones y punto. Con esto sacareis pues eso, entre 23 y 27 oros la hora. Aquí lo que más oro da son dos cosas. La primera, los ectos, con todos los amarillos que os sueltan, que son una puta barbaridad, os sacáis entre unos 8 y 10 oros aproximadamente, también es que ha bajado bastante el precio del ecto, pero eso, entre unos 8 y 10 oros por cada vez que hacéis el meta-evento, que, como os digo, los mapas buenos es una hora, hora y cuarto. Y además de esto, la otra de las fuentes de oro más importantes son las Mistborn Modes, que en castellano no sé cómo se llaman, pero vamos, para que os hagáis una idea, es como podrían ser las vallas, los rubíes, las perlas orrianas y todas esas cosas, las currencies del mapa, básicamente. Al usar estas, generamos muchísima magia volátil, más toda la que conseguimos en el mapa, y esto lo utilizaremos para comprar las cajas de trofeos en Istán, en el TP, que tenemos en la costa, ¿vale? De todos modos, para que sepáis qué cajas es más rentable, por si algún día estáis viendo esto y cambia, abajo os dejo también una página en la cual os pone, actualizado al momento, cuál de las cajas de magia volátil es la más rentable que todas, pero vamos, que normalmente son las dos trofeos. Bueno, y hablando de Istán, este es el tercer farmeo que he hecho diariamente. Un paraguadán al día, a una hora impar y 45 minutos, y un Great Hall en la siguiente hora, que sería la hora par, y 20 minutos. Es cierto que también podéis ir a la hora impar, pero no es a los y 20 minutos, sino que tenéis que andar haciendo eventos y demás para que salga. Pero vamos, entre el paraguadán y el Great Hall sacáis muchísima magia volátil, ¿vale? Además de que los minerales de Kral Katita, o algo así se llama, también os dan mucha magia volátil al utilizarlos, pues sacaremos entre eso, más los materiales que os dan, etc., entre 14 y 16 oros, por simplemente hacer paraguadán, que son unos 25 minutos más o menos. Normalmente nos suele llegar a 30. Y luego, por el Great Hall, que son unos 10-15 minutos, os sacáis otros 5 a 8 oros, ¿vale? Y en total, pues eso, son aproximadamente unos 40 minutos, y os sacáis entre unos 20 y 24 oros. La verdad es que es bastante oro, lo que pasa es que solamente renta hacerlo de verdad una vez al día. Y así como resumen, con estos 3 farmeos cada día, haciendo una vez paraguadán y una vez Great Hall al día, y sumándole entre 3 horas y 4 de los otros farmeos de cada día, más tirando las 3 y media, ¿vale? Y obviamente sin malgastar el oro en nada, es más, literalmente quitando los TP's, no he gastado oro en absolutamente nada, y he llegado a los 100 oros diarios. Hay que decir que es la primera semana, y que aquí viene mi momento race de cada vídeo, y los comandantes de Dragonfall son muy lentos, son muy malos, y la mayoría de ellos lo único que saben es imitar al que han visto antes. ¿Y quién es al que han visto antes? Pues seguramente a los primeros que hicieron los farmeos. ¿Y quiénes hicieron los farmeos primero? Los K-Farming. ¿Qué ocurre con el K-Farming? Que como ya os he dicho, ganas mucho menos oro. Y no solo voy a flamear a los propios comandantes, que no tienen toda la culpa, aunque sí que tienen gran parte, sino que también hay que flamear a todos aquellos que entran y deciden solo seguir la chapa, en vez de decir, venga, me voy a levantar yo chapa, y mientras ellos están, yo qué sé, en el campamento de los Olmakan, yo me voy a ir al campamento del Inframundo, y voy a completarlo, y voy a ver si consigo que me sigan, yo qué sé, 8 o 10, y así lo completo cuanto antes, y otro más, hace lo mismo en la zona de Melandru, y así completáis todo antes, pero claro, la gente se queda FK, simplemente persiguiendo al comandante y poco más. Pero bueno, dicho esto, unos 100 horitos al día, 700 oros a la semana, y como curiosidad, los otros 60 y tantos que habéis visto al principio del vídeo han sido simplemente el full run de la raíz. Bueno, también quería comentaros que he estado testeando los eternamente sobrevalorados farmeos de lino y madera, que, bueno, madera ancestral, la tier 5, la que se consigue en or, y la verdad, dan una mierda de oros, una basura, entre 13 y 15 oros la hora, únicamente merecen la pena si ya tienes allí un montón de personajes, y en los momentos muertos, como los 15 minutos entre Palaguan y Great Hall, o cuando tengas un tiempo de no hacer nada, de, uy, tengo 10 minutos, que en los que estoy aquí FK, oye, tal, pues mira, puedes ir a hacerlo, no está mal, esos son los momentos en los que renta. No rentar como tal, pero sí que te vale la pena el gastar ese tiempo en estar allí. Es decir que son aproximadamente unos 30 segundos por personaje, y entre 22 platas y 25, 22 el de lino y 25 el de madera. Además el de madera se puede repetir cada hora, lo cual lo hace bastante más rentable. Pero claro, luego a la hora de crafteos con el lino, suele sacar un pelín más a la hora de craftear de beneficio que con la propia madera. Aunque claro, la madera te va a servir para un montón de cosas que, en resumen, queda igual que hagáis el que os dé la gana, pero, como ya os digo, únicamente renta cuando tengáis en plan, oye, tengo 10 minutos, tengo 15, tengo 20 libres. Si no, iros a hacer Chisfar o iros a hacer Dragonfall, es decir, desde luego no renta sacarte 13 euros la hora. Pero mejor que estar FK en el Santuario, o en Arco del León, o en Linde, o yo que sé, o en vuestra sala del clan, pues podéis hacer eso por sacar algo más de oro, que luego la mayoría de los que son pobres y no tienen un puto oro son los que luego se tiran todo el día a FK y no hacen nada y cuando termina el día dicen hostia, hoy solo he sacado 5 oros, que mierda de juego, en este juego no se puede sacar oro. No hombre, a FK 7 horas en Arco del León desde luego no vas a sacar nada, a no ser que hagas cosas con el bazar, pero entonces ya no sería FK, pero bueno, que me enrollo. También se me olvidaba comentaros, bueno, en verdad no se me olvidaba, quería dejarlo para el final, porque ya os dije arriba que también había un par de cositas más que había hecho para llegar a esos 100 oros sin tener que morirme del asco con los farmeos, que son los diarios. Los diarios me refiero a dos cosas, uno los crafteos diarios como el micrilio y esas cositas, que por cierto os recomiendo encarecidamente que miréis en BLTC, os dejo abajo la página también, para que miréis cada día si alguno renta y alguno no, porque por ejemplo la de las maderas es una pérdida de dinero, mientras que la de los cueros da bastante bien, el micrilio da bien, pero quién sabe si mañana el micrilio deja de rentar y estáis perdiendo oro, etc. Así que es tan simple como hacéis un micrilio al día, para luego convertirlo en acero de Deldrimor, hacéis el del cuero para convertirlo en el oleano, etc. Y los vendéis, con esto sacaréis pues entre unos 3 y 5 oros al día aproximadamente de beneficio, y bueno, no está mal porque esto unido al otro diario, que era la segunda cosa que os quería comentar, que son el logro diario este de haz 3 diarios y te damos 2 oros, te damos esquirlas, te damos esto, te damos mierda, pues mira, acabas juntando entre 5 y 7 oros al día, que dices, no es gran cosa 5 oros o 7 oros, ya, pero estas son las pequeñas cosas que haciendo muchas de estas, que te llevan 5 minutos, te llevan 10 minutos, que te dan poquito, te dan poquito, te dan un poquito de esfuerzo por aquí, un poquito de esfuerzo por allá, sobre todo cuando lleguéis al tema de crafteos, acabáis acumulando un montón, pero un montón de oro cada mes. Y nada, os recomiendo que este diario hagáis el de mundo contra mundo, ¿por qué el de mundo contra mundo y no el de PvE? Porque el de mundo contra mundo os da unas botellitas, que estas os servirán para haceros rutas de mundo contra mundo, los cuales nos servirán dentro de un par de semanas, que ya os lo comentaré como va el tema. Así que eso, id haciendo los diarios. Y ya está, con estos 6 puntos me despido por esta semana, recordad, Palawadani Great Hall, logros diarios y crafteos diarios, Chess Farm, Dragonfall, y en vuestros minutos muertos podéis ir a perderlos en la tala de madera y recogida de lino, y sobre todo, paciencia, mucha paciencia, que farmear duele muchísimo. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os sirva, que le deis duro a los farmeos, que saquéis muchos horitos, y nos vemos en el próximo vídeo.